El MAS le pide a Luis Fernando Camacho no buscar excusas para no declarar por el caso golpe de estado. En mi criterio personal no existen las garantías para que el gobernador de Santa Cruz venga a declarar a la paz. Bueno, creo que para nadie es secreto que el premio mayor para Evo Morales y para el MAS, aquello con lo que podrían, digamos, tapar el fraude, sería detener a Luis Fernando Camacho. Pero no tienen las condiciones jurídicas, no tienen el sustento jurídico para detenerlo, porque en Bolivia hubo fraude, no golpe. Entonces, como no tienen las condiciones jurídicas y mucho menos legitimidad, dudo que lo vayan a detener. Yo creo que donde se le convoque debe asistir, ya sea Cochabamba, ya sea este departamento, y no buscarse cualquier excusa indicando que no tiene garantías. Entonces, en el momento cuando él estaba en 2019, cuando él venía y decía, no tengo garantías, pero sin embargo ha llegado aquí al departamento de La Paz con escolta policial. Y hoy de la misma manera que también podríamos garantizarle para que venga y declare, porque el pueblo oleano necesita saber, porque él ha sido parte y cómplice de ese acto de golpe de estado. Y si no tiene miedo, bueno, pues, ¿de qué podría tener el miedo? Él dice todo el tiempo, no, nunca ha sido partícipe. Ahora, ¿qué tiene miedo? No creo que lo van a detener. Que asuma, pues, su defensa también. Y el abogado de Luis Fernando Camacho aseguró que su defendido se presentará a declarar una vez de que el Ministerio Público lo convoque. La defensa legal del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró que su defendido y el padre de este se presentarán a declarar una vez que el Ministerio Público los notifique por el caso golpe de estado 1. Claro que sí. Tanto el gobernador como su señor padre están prestos a acudir al llamado de la autoridad a coadyuvar al Ministerio Público a efectos de que se den estas declaraciones. Tras el anuncio del fiscal general del estado, el abogado de la exdiputada Lidia Patti indicó que Camacho y todos los involucrados en este proceso deben presentarse para dar cuentas de lo que hicieron durante los hechos de violencia del 2019. Bueno, el señor Camacho va a ser citado conforme lo ha dicho el fiscal general la siguiente semana. Esperemos que se presente a declarar en la ciudad de La Paz que no recusa la chicana jurídica, que diga su verdad ante el pueblo boliviano respecto a estos hechos que han puesto en riesgo la seguridad común de un país como el Estado Plurinacional de Bolivia.